Con el objetivo de contribuir al bienestar de la comunidad de su área de influencia minera, Drummond Limitada, a través de su proyecto de arreglo de vías urbanas, continúa aportando al mejoramiento de las vías del Cesar. A la fecha, los municipios que han sido beneficiados con los trabajos son Chiriguaná, en el corregimiento La Aurora, se intervindieron las calles de los barrios Las Palmas, La Esperanza y Saloa, las principales calles de la vereda Ojo de Agua y la vía que conduce a los proyectos productivos. Agustín Codazzi, calles seleccionadas de los barrios Las Tablitas, El Cafetal, Las Rocas, El Obrero y Las Flores, La Jagua de Ibirico, las calles escogidas de los barrios Brisas del Norte, Villa Chelsea, Nuevo Amanecer, Las Lajas y Tiburón y la vía que conduce a la vereda Caño Adentro. Y Becerril, las calles priorizadas de los barrios Los Campanos, El Carmen y Once de Abril. En total se han intervenido 36 kilómetros. Este proyecto que nació hace 11 años atiende a múltiples solicitudes de la comunidad y de las administraciones municipales del área de influencia de la compañía en el Cesar. En la actualidad, para los arreglos se cuenta con una moto niveladora que realiza el trabajo de cepillado y perfilado de las calles, un carro tanque para humectar las vías e intervenir y un vibro compactador para compactar las mismas. Drummond aporta a los equipos y las administraciones municipales se encargan de proporcionar el material de relleno. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupal. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS